Da un respiro entre espinas ¿Cómo está tanto la estudia sacarte? Todo lo que pueda darte será poco Me tono perderme, a andar loco, loco Quiero ver si esta vez es diferente Creo que nunca hice lo suficiente Confía en mí y dame tu mano Te puedo hacer feliz, lejos de aquí Quiero ver si esta vez es diferente He quedado flotando en tus labios Y en el silencio me consuela Mi corazón en vela y loco, loco, loco Para morir le falta poco, poco Confía en mí y dame tu mano Te puedo hacer feliz, lejos de aquí Quiero ver si esta vez es diferente Creo que nunca hice lo suficiente Quiero ver si esta vez es diferente Türego en mí y loco, loco como ayudar Amén Amén Confía en mí y dame tu mano Te puedo hacer feliz Lejos de aquí, confía en mí Dame tu mano Te puedo hacer feliz Lejos de aquí, muy lejos de aquí Lejos de aquí Si tu éramos, tu éramos salas Si pudiéramos, pudiéramos lar Y salir, escapar Llevarte hasta ese lugar Si tu éramos, tu éramos salas Si pudiéramos, pudiéramos volar Y salir, escapar Llevarte hasta ese lugar Si tu éramos, si tu éramos, si pudiéramos Si pudiéramos salir de casa Si pudiéramos, estrecharnos las manos Abrazarnos de nuevo Si pudiéramos, pudiéramos Si pudiéramos, pudiéramos ¿Qué es lo que se está haciendo? Si pudiéramos, pudiéramos